Muy buenas noches, son las ocho en punto. Agradezco especialmente el favor de conectarse a todos los profesionales de la salud que día con día, desde hace siete semanas consecutivas, de lunes a viernes a esta hora, se conectan para este webinario que llevamos especialmente para los profesionales de la salud de Medical Legal Center. Les recuerdo que muchos de ustedes nos han contactado para preguntarnos dónde quedan o dónde pueden reproducir nuevamente aquellas charlas que hemos llevado para ustedes. Quiero comentarles que todas ellas están disponibles para poderlas reproducir nuevamente y compartir con sus compañeros en el Facebook de Medical Legal Center y en el Facebook de YoSoyMédico17. Desde donde transmitimos en este momento simultáneamente, agradeciendo de antemano como siempre a YoSoyMédico17 que nos presta su Facebook para poder llegar a más profesionales de la salud. La plataforma, sin duda, el Facebook que más seguidores tiene, más de 600 mil seguidores profesionales de la salud. También quiero recordarles que a partir de esta semana está en nuestro Facebook la información que ustedes mismos nos han solicitado de Susana Hernández y Bernadette Casillas de aquellas acciones o tips a seguir para el tema del estrés de los profesionales de la salud. Ya están ahí. Si gustan contactarlas también, con mucho gusto. Si gustan contactarnos también, nuestro mail para este webinario y todas sus dudas y a su vez ser el feedback con los profesores, es atención.mlc.gmail.com. Repito, atención.mlc.gmail. Les recuerdo también que en nuestras redes sociales está el programa de todos los webinarios que hemos hecho hasta el día de hoy, todas las pláticas y los posteriores. Si por cualquier cosa la persona que los ha invitado, algún compañero médico no les reenvía la invitación, ustedes pueden conectarse. Es exactamente el mismo link para todas estas semanas, para la siguiente semana. Y bueno, los títulos que veremos están disponibles en nuestras redes sociales, que es Facebook, Twitter e Instagram de Medical Legal Center y en el de YoSoyMédico17. El día de hoy, quiero comentarles que hay muchos de ustedes nos han hablado para pedirnos que tengamos, a ver, aquí está, nos han pedido que tengamos algunas otras charlas muy enfocadas al tema financiero, al tema de consultoría, etcétera. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, se los he estado presumiendo toda la semana. Él, muy humilde, me manda su, muy sencillo, quiero decir, me manda su currículum pequeño con la actividad que desempeña hoy. Pero bueno, tiene un currículum bastante extenso. Es alguien que les reitero, se los he presumido toda la semana. Y él es Francisco Jesús Ibáñez Cortina, es consultor líder de uno de los cuatro despachos más importantes de consultoría en el mundo, que es Price Warehouse Cooper. Y bueno, platicando con él de los temas que vamos a abordar aquí, definimos este tema que ellos en su despacho han estado trabajando, que tiene que ver con el regreso al trabajo. ¿Qué va a pasar en todas las industrias, en todas las actividades, al regresar al trabajo ahora después de lo que nos ha ocurrido en el mundo? Entonces, una visión muy global de lo que, de las condiciones y retos que enfrenta este tema. Y, por supuesto, muy enfocado hoy en el tema del sector salud. ¿Cómo va a regresar al trabajo el sector salud? ¿Y cómo va a regresar en México? Para eso yo quiero presentarles nuevamente entonces a Francisco Ibáñez. Querido Paco, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Paco, ya me escuchas, ¿verdad? Te escucho perfectamente y aquí estoy. ¿Cómo estás, Abraham? Muchas gracias. Pues te vemos ya, te ves perfectamente en pantalla, te escuchas también perfecto. Perfecto y agradecido, Paco, por todo el trabajo que has hecho para los profesionales de la salud. Ellos lo aprecian, lo valoran y lo van a valorar más ahora que te escuchen. Gracias, Abraham. Buenas noches a todos. Buenas noches a este público tan, tan, tan importante para este país en este momento. Yo creo que es uno de los sectores, ustedes, doctores, que han sido relevantes toda la vida y uno lo entiende cuando se enferma o cuando un familiar se enferma. Pero yo creo que más aún en este momento es un sector que realmente le agradecemos sobre manera que esté tan activo y tan, digamos, optimista en lo que puede estar pasando. Y, nuevamente, muchas gracias por escuchar. Voy a hablar de los retos del sector salud de la etapa post-COVID cuando regresemos a trabajar. Sin embargo, uno de los retos que me planteé yo al preparar esta presentación fue la diversidad que tenemos en este momento en el público, ¿no? Este, hay una diversidad en cuanto a geografía, o sea, no todos están viviendo el mismo padecer del COVID-19 en las distintas ciudades del país, en las distintas regiones del país. Entonces, hay un reto geográfico. Hay un reto también porque algunos de ustedes trabajan o dirigen hospitales públicos, otros privados, otros trabajan en ambos, ¿no? Este, y entonces el reto de poder hablar ante los dos foros es complicado. Y el último reto, pues también es las cifras, ¿no? Este, de pronto no hay mucha información en México, entonces tuve que, tuvimos que accesar la información de otros países, particularmente de Estados Unidos, para presentarles algunas cifras que puedan ser interesantes para ustedes. Si me permiten, voy a compartir la presentación. Ahí lo estamos viendo todos. Entonces, como comentábamos, el tema es desafíos y retos del regreso al trabajo. ¿Qué es lo que queremos lograr el día de hoy? Déjenme quitar las caritas para arriba. Tres, tres propósitos en esta charla. El primero es presentar cuáles son los potenciales escenarios del COVID-19. El segundo es analizar cuáles son estos retos y desafíos que hay. Me permití hablar a veces de manera general en las industrias, a veces de manera particular en el sector salud. Muchas veces con información de México y otras veces con información de Estados Unidos, pero trataré de plantear los principales retos que hay aquí. Y, por último, el concluir con las principales recomendaciones que tenemos para el regreso a la normalidad, o a la nueva normalidad que se le ha querido así denominar. Hablemos de los principales escenarios, perdón por el grito. Y aquí, muchos de ustedes ya han escuchado, han venido a escuchar en las últimas semanas de cómo se ve este país, el crecimiento en este año. Y hay diferentes fuentes. Antes del COVID-19 íbamos a crecer al 1.2%. Y post-COVID, pues hay entidades, instituciones que estiman menos 5 hasta menos 9%, pasando por algunas que coinciden con el 7%. Quizá la mejor estimación o la estimación promedio nos habla de un 7%. Si vemos del lado derecho, la parte de Estados Unidos, ahí están esperando de crecer en un 3%, mucho menos que lo que vamos a decrecer nosotros. Lo que es impactante, siendo redundante con el título, es el impacto en los empleos. En Estados Unidos, a abril, se han perdido 20.5 millones de americanos, han perdido su empleo. La tasa de desempleo está casi en 15%. Y un estudio que tenemos acceso de la Universidad Iberoamericana, estima que a abril ya se habían perdido en este país entre 5 y 8 millones de empleos. Y que alrededor del 40% de las, 38, 40% de las familias encuestadas, al menos en esas familias, una persona de la familia ha perdido el empleo. Esto se ve distinto dependiendo de los sectores. Afortunadamente, hasta abajo está el sector salud, que es el que se estima a nivel mundial. Estamos hablando de hoy, es el escenario más probable que sea el menos afectado, con un decrecimiento de menos 2%. Y evidentemente, pues los más afectados son los que ya conocemos, el sector de hotelería, restaurantes, aerolíneas menos 11%, aerolíneas menos 8%, transporte menos 6%, manufactura menos 4% y consumo menos 4%. Les pido, ante todo, perdón porque va a haber muchas cifras en esta presentación. Trataré de ser cauto en mencionar tantos. Entonces, pues va a ser distinto por sector e insisto, en México pues también será diferente por las regiones del país y por el tipo de hospital público-privado. Entonces, todas estas cifras, toda esta información, pues hay que tomarla con mucho cuidado en función de en dónde estamos trabajando nosotros, qué tipo de servicios estamos proveyendo del tipo de hospital y básicamente son las consideraciones que hay que tener al aterrizar esta información. En la firma, cada 15 días estamos sacando una encuesta que hacemos a los CIFOS, a los dictadores de finanzas de empresas de todas las industrias, incluyendo hospitales en Estados Unidos y México. Aquí les quiero mostrar algunas de las hallazgos más importantes que me parecen muy relevantes. Ahorita seguimos a nivel de todas las industrias y ya en el siguiente capítulo bajaremos al sector salud. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de la encuesta que recién se cerró el viernes pasado y se publicó este lunes en el caso de Estados Unidos? Bueno, alrededor del 81% de los encuestados esperan una caída del mayor al 10% en los ingresos de sus empresas. Hay un consenso, por lo menos del 50%, más del 50% de los encuestados que dicen que el regreso a la normalidad se continúa alejando, primero abril, luego mayo, luego junio y ahorita no sabemos cuándo va a estar. Pero, sin embargo, lo que estiman estas empresas es que una vez que realmente se pueda tener visibilidad de que el virus está retrocediendo, al menos tardarían tres meses en recuperarse. Hay confianza en las empresas encuestadas, dos terceras partes de que su empresa va a ser un lugar seguro para trabajar, que están haciendo, van a tomar o están empezando a tomar todas las acciones que lleven a que los empleados que tengan que trabajar en las oficinas, pues tengan realmente todas las posibilidades de no contagio o minimizar los riesgos de contagio. Esto es muy interesante, el panorama de las inversiones se está estabilizando. Voy a empezar por el último dato. Hace 15 días, el 70% de los encuestados pensaban que se iban a retrasar o cancelar las inversiones. La última encuesta del viernes pasado, el 58%. Entonces, digamos que hay un optimismo, si queremos así decirlo, que las empresas están pensando, no todas las empresas, al final del 58% de empresas están pensando en que van a retrasar o cancelar algunas de las inversiones, siendo que hace dos semanas era el 70%. Y finalmente, algo que también está en boca de muchos, es que el trabajo flexible es un modelo que llegó para quedarse. El 68% de las empresas también dicen que los cambios que ha impulsado este trabajo remoto, pues van a traer mejoras para su compañía. Y seguramente en algunas de las actividades que no tengan que relacionarse tanto con los usuarios, con los pacientes, etcétera, pues esas actividades podrían seguirse manejando de manera virtual. De lado derecho, tenemos ya el impacto en el ingreso dependiendo de las opiniones que vertieron. Y pues el 29% dice que van a decrecer entre 10 y 25%. En la tercera, dice que el 17% de las empresas esperan tener un decremento del 50%. Y ahorita, insisto, esto es a nivel de todas las industrias y seguramente en este más del 50% pues están las aerolíneas, están los restaurantes, hoteles, etcétera. ¿Qué pasa? Esta encuesta en México, el 76%, aquí es menos, de los encuestados piensan que va a haber una caída del 10%. Aquí también el 50% de los dictadores de finanzas piensan que sus ingresos se van a reducir en 25% en general. Hay también una seguridad del 78% de las empresas de que sus áreas de trabajo van a ser un lugar seguro y van a cumplir con todos los procedimientos necesarios para que la gente que tenga que ir a trabajar sea un lugar seguro para trabajar. A diferencia de Estados Unidos, aquí hay mucho énfasis en que hay nuevas formas para relacionarse con los consumidores por todo este tema del comercio electrónico, quizá porque en México no estamos tan avanzados como Estados Unidos. Y finalmente se están planteando estrategias respecto al talento, a nuestro personal, ya sea que haya más agilidad, más flexibilidad para contratación, mayores automatizaciones, etcétera. Y aquí del lado derecho, pues el 41% de los encuestados piensa que va a haber un decremento de sus ingresos entre 10 y 25%. Entonces, en fin, si quieren vamos ya con un poco más de la carnita, ¿no? ¿Cuáles son los retos y desafíos que estamos viendo post-COVID en el sector salud? En principio identificamos siete principales retos, tres financieros y cuatro operativos. Voy a ir detallando y comentando cada uno de estos retos. Ahorita nada más los voy a enumerar y mencionar. El primero es la necesidad que tienen las empresas hospitales del sector salud en realizar escenarios financieros y estresar variables para tener visibilidad de lo que va a estar pasando en los próximos meses. Yo creo que por primera vez en muchos años hay muy poca claridad de lo que va a pasar en seis, siete, ocho meses y cuándo nos vamos a recuperar y en ese sentido es muy útil tener herramientas que nos permitan hacer escenarios y comparar ante movimientos de diferentes variables qué es lo que va a pasar con los resultados de nuestros hospitales, ¿no? Un reto financiero evidentemente va a ser el incremento de ingresos y recuperar liquidez. Hay muchos hospitales que están en problemas de liquidez importantes. Vamos a ver las cifras, sobre todo las que estamos en Estados Unidos. Hay un reto muy importante en todo el tema de costos. Esto es a nivel de todas las industrias y no se queda de lado el sector salud y esto particularmente puede ser importante en la parte de los hospitales privados porque ciertamente los hospitales públicos, aunque siempre hay oportunidades de reestructurar cosas, etcétera, pues ya han estado muy ajustados sus presupuestos. En los retos operativos tenemos el reto de gestionar los potenciales casos nuevos del COVID que salgan posiblemente en octubre, noviembre. El atender también el potencial pico de demanda al terminar el encierro de otro tipo de enfermedades diferentes al COVID. El evaluar a los proveedores, la cadena de suministro y el tema muy importante que también vamos a platicar es la tecnología. Vamos centrándole a cada uno de estos retos. El tema de los escenarios financieros, insisto en que es importante hacer escenarios para tener una visión integral de lo que está pasando, que va a pasar en nuestros hospitales. Seguramente no le vamos a atinar a ninguno, pero yo creo que poder decir escenarios, no nada más como siempre se puede hacer el optimista, el pesimista, sino empezar a jugar con las variables clave que pueden ser a lo mejor el tipo de enfermedades COVID, no COVID, cómo se va a ir componiendo esto a lo largo de los meses y esto, pues qué beneficios nos puede ir trayendo. Creo que es importante hacer estos escenarios y esto, las implicaciones que tiene de hacerlos es que no tomemos decisiones apresuradas, que podamos tener decisiones, por ejemplo, de financiamiento o prever decisiones de financiamiento desde ahorita y no ya que estemos muy estresados y con serios problemas de liquidez salgamos al mercado a buscar financiamiento. Creo que desde ahorita podrían tener visibilidad de cuáles van a ser los requerimientos de liquidez en su caso que haya en los próximos meses y empezar a gestionar potenciales fuentes de financiamiento, hablando de los hospitales privados y también potencialmente poder ver algunas interrupciones o palos porque pueda faltar equipo, personal, etc. En la derecha, el resultado de la encuesta que les he mencionado es interesante porque dice cuáles son las inversiones que se planean diferir o cancelar y en primer lugar el 85% de las empresas encuestadas piensan que la primera es la infraestructura y equipos, son las primeras que se van a cancelar. Después el 50% que es la fuerza de trabajo, esto es reducción quizá en reconfiguración del personal, así como la configuración de cómo vienen operando. Y el tema tecnológico, como ven que son las barras en rojo, pues son las que menos piensan las empresas que nos van a diferir o cancelar, las inversiones en tecnología o las inversiones en transformaciones digitales. El tema de recuperar la liquidez, aquí la cancelación o el aplazamiento de servicios médicos no críticos, que les ha sucedido seguramente mucho a ustedes, es la principal causa de la caída de ingresos, al menos en Estados Unidos y aquí tenemos unas cifras interesantes. Esta caída en ingresos y la falta de liquidez por corto plazo, las causas principales que se han identificado, pues es que hay altos costos de hospitalización provocados por el COVID, el COVID per se tiene costos de hospitalización distintos por la mayor permanencia de los pacientes en hospitales y algunos costos de tratamiento adicionales. Algo muy importante es lo que ya se mencionó un poco, la cancelación o aplazamiento de los chequeos, prescripciones, procedimientos no críticos, que son ingresos muy buenos para los hospitales. Han aumentado o van a aumentar los costos operativos, llámese medicinas, limpieza y el tema del equipo de protección personal. Pues ahora los hospitales tienen que, si antes a lo mejor tenían que pasar a limpiar los quirófanos o las salas o los cuartos, tres, cuatro veces al día, a lo mejor ahora es mucho más. Y bueno, también hay un impacto en los beneficios y demás apoyos empleados. Según la American Hospital Association, en marzo se perdieron en el sector de hospitales alrededor de 50 billones de dólares. También hay otro estudio que habla de que los hospitales bajó la utilidad operativa en 13 puntos porcentuales en el mes de marzo. Que la falta de ingresos y liquidez han ocasionado complicaciones de los hospitales por operar y ustedes seguramente ahorita en sus preguntas pueden comentar esto y pueden poner en riesgo a los pacientes y al personal médico. Y luego, bueno, también que se están aplazando algunas atenciones, algunos servicios médicos y esto podría tener un impacto negativo luego en largo plazo en la salud por no estar ahorita tomando las acciones que requieran por el miedo que tiene la gente a ir a los hospitales. Entonces, del lado derecho de la gráfica, en la encuesta que les he venido mencionando, aquí es del American Society de los Hospitales, el impacto económico que se espera entre marzo y junio es de 202 billones de dólares. El 80% de este impacto económico proviene de menos ingresos por la cancelación de otras fuentes de ingreso como las cirugías y los procedimientos selectivos. El 18% de estos pérdidas de utilidades es por los costos adicionales por el tratamiento del COVID y, bueno, el resto ya son menores que otros costos operativos. Pero digamos que el 80% de la caída de los ingresos en hospitales en Estados Unidos en este periodo se ve porque no hay estas fuentes de ingresos que normalmente se tenían de procedimientos selectivos. El reto de la estructura de costos, les decía esto, pues tendrá mayor o menor énfasis en un hospital público que un hospital privado. En hospitales privados, pues también depende del punto de partida. Si ahorita el flujo efectivo que tienen es sólido, pues tendrán más elementos para enfrentar la falta de liquidez en el corto y mediano plazo. También tiene que ver lo que he mencionado, la explosión geográfica. Y también algo muy importante en este tema de los costos es la solidez de la caída de suministro, que vamos a abundar más en esto. El incremento en el costo de los hospitales, también de acuerdo a las encuestas que hemos visto, es pues por este costo del equipo, el incremento del equipo de protección personal, mayor, quizá medicinas más caras, material médico. Lo que mencionamos, mayor duración de atención de pacientes por el COVID y eso genera mayores costos. Y lo que también ya mencionamos, que se requiere un sistema más estricto de limpieza y un monitoreo más constante. Este incremento en costos podría ocasionar, debería ser ojalá el menor, pero algunos despidos en empleos no clíticos, pero pues esto será ya de acuerdo, insisto, en las características del hospital, en la zona donde estén trabajando, en el nivel de liquidez del hospital, en el nivel de servicios, composición de servicios COVID, no COVID, que tienen, en fin. En Estados Unidos se espera que en muchos hospitales se queden sin liquidez entre mayo y junio y que posiblemente sí puede haber ajustes de costos. Están esperando que pueda haber un subsidio del gobierno. ¿Cuáles son las acciones financieras que están tomando las empresas ante el COVID, previendo los impactos que acabamos de mencionar? El 91% de las empresas está buscando contener costos, muy importante. El 67%, ya mencionamos el detalle, pero es diferir o cancelar las inversiones. Algunas empresas, el 34%, no son las mayores, las más piensan ajustar la dirección, la estructura de organización un poco también para ser más eficientes. El 29% piensa entrar a diferentes esquemas de financiamiento. Y una cantidad menor, el 21% de las empresas, está pensando en estrategias de fusiones o adquisiciones. Entonces, ahorita no es un buen momento para estar empezando a crecer y comprar. Esto se podrá dar ya más a principios o mediados del año que entra. Referente a las empresas que en general ahorita tienen preocupación por evitar nuevos contagios, al regresar del encierro temporal. Pues esta preocupación va a depender mucho de las medidas de prevención de las autoridades, evidentemente, de la cultura de prevención de la población vulnerable o no vulnerable, de la capacidad de detección que tengamos del COVID, y del tema de las famosas pruebas, pruebas y pruebas, que muchos insisten que debe haber más pruebas en este país. Aquí debe haber muchas opiniones a favor y en contra de esto, pero aparentemente es un consenso, por lo menos de muchos de los expertos, que necesitamos mucho más pruebas para ver por dónde van a venir los problemas. Y evidentemente la vacuna, que sea los 18 meses. Y bueno, también que se empiece a crear inmunidad en la población. En Estados Unidos, el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades recientemente comentó que prevé un riesgo muy alto de una segunda ola de contagio en invierno, debido a que va a coincidir con la época de la influenza y la gripe. Y bueno, también que está ahí un consenso que la reacción de actividades debe hacerse en forma paulatina, precisamente para evitar esta nueva ola de contagios y contenerla y no volver a caer con lo que estamos viviendo, que tiene efectos muy importantes, que como ya también se menciona mucho en los medios, en los análisis, efectos muy, muy importantes, evidentemente, en los casos de fallecimiento, pero también va a tener efectos muy, muy importantes en el tema económico de las empresas, principalmente, yo diría, pequeñas y medianas. ¿Cuáles son las medidas operativas que están tomando, que están considerando las empresas para después del COVID? El 74% piensa hacer trabajo remoto de manera ya permanente para ciertos roles de la organización. Les decía, a lo mejor roles más administrativos, roles que no tengan que ver con pacientes o con clientes, etc. Esos roles seguramente van a ser ya una normalidad que se hagan desde las casas. El 58% de las empresas están pensando cambiar las medidas y requerimientos de seguridad sanitaria en los espacios de trabajo. Están evaluando ahorita, hay muchas herramientas que están saliendo en el mercado para ubicar dónde está la fuerza laboral de las propias empresas y el rastreo de contagios. Esto incluso el gobierno federal está solicitando que las empresas manejen esta información, que tengan visibilidad de dónde están los contagiados y un poco de rastrear de dónde vino el contagio de sus empleados. El 49% piensa eso. Se van a reconfigurar también los sitios de trabajo para promover el distanciamiento físico, el 44%. Y muchas empresas, no necesariamente los hospitales, pero muchas empresas están pensando también reducir la huella inmobiliaria y hacerse más chiquitos y ocupar menos espacios, precisamente porque están pasando algunas de las actividades a las casas. El tema de atender la potencial demanda pico, me voy a ir a la parte de abajo. En Estados Unidos, entre marzo y abril, alrededor del 35% más de estados prohibieron procedimientos selectivos. Y bueno, lo que se prevé es que la reanedación de procedimientos selectivos, la apertura de la economía, etc., pues va a generar un incremento en demanda de servicios médicos y los hospitales deben prepararse, ¿no? Deben identificar de dónde va a venir la nueva demanda de las gentes que no pudieron ir a atenderse al hospital y por dónde van a venir los padecimientos. Van a requerir, a lo mejor en su caso, adaptar espacios y tener medidas preventivas para evitar los contagios, lo cual ya se está haciendo, ¿no? Para los hospitales que también son mixtos COVID, no COVID. Estrategias para distribuir la demanda y vamos a ver ahorita tecnologías que pueden ayudar a temas de atención remota. En fin. Algo muy importante que es todo un reto en todas las empresas y también en el sector salud es el tema del potencial desabasto de insumos, ¿no? Es muy importante que los hospitales identifiquen cuáles son los proveedores críticos que tienen, incluso revisar los contratos que tienen con los proveedores, conocer, es muy importante conocer cuál es la salud operativa de estos proveedores, la salud operativa y la salud financiera para que en un momento dado, si tienen a lo mejor algún contrato de medida y largo plazo, pero está sufriendo mucho este proveedor, pues seguramente no va a poder darles los materiales, los sumos que habían acordado. Entonces es muy importante ahorita para los hospitales tener visibilidad de quiénes son sus proveedores clave y hacer un chequeo de que estos proveedores, así como checan a los pacientes, que hagan un chequeo de que estos proveedores tengan también salud operativa y financiera, ¿no? Aquí hay algunas cifras relativas a estos temas. A la 11 de mayo se reportó, según la fuente de información de mexicanos contra la corrupción y impunidad, que 210 hospitales en México carecían de material crítico. El desabasto, hay desabasto especialmente en los equipos de protección que ya ha provocado ciertas manifestaciones en algunas ciudades del país. Y bueno, otra cosa que está sucediendo y seguramente ustedes lo están viviendo y sería bueno que lo comenten, es que según la OMS, el precio de algunos de los insumos importantes con las máscaras quirúrgicas ha aumentado seis veces, los cubrebocas M95 tres veces, las batas dos veces su precio normal y que pues también ahorita lo que va a pasar, lo que puede pasar aparte del incremento en precios, pues que haya retrasos en la entrega por la demanda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen los empresarios que está pasando con la cadena de suministro? Bueno, el 48% opina que es importante tener herramientas para ver qué está pasando con los clientes, ¿no? A ver qué va a pasar, qué está pasando con los pacientes y cómo van a poder manejar esta demanda futura en los próximos meses, ¿no? Que el 47% está pensando automatizar muchos de los procesos para esta toma de decisiones de visibilidad, por un lado de los pacientes y por otro lado de las materias primas. El 45% está muy preocupado por la salud financiera y operativas proveedores y están haciendo un análisis detallado de los mismos y por lo mismo en algunos casos están realizando cambios en los contratos que tienen con los proveedores para hacerlos más ágiles, flexibles, etc. Se están buscando desarrollar alternativas adicionales de insumos, ampliar redes de proveedores, en fin. El tema de tecnología ya estamos terminando. Actualmente, y esto es información pública reciente que salió en el periódico Reforma, de las plataformas que, por lo menos el periódico menciona que ahorita están disponibles en México. Del lado derecho vemos cinco plataformas, la mayoría recientes del año pasado y de este año, y la única que es de 2006 es Doctoralia. Posiblemente ustedes conozcan algunas otras, pero digamos que se están desarrollando, se ve movimiento, por lo menos en el último año, dos en 2019 y dos en 2020, de nuevas plataformas de consultas médicas en línea. Aquí ya hay esta información que la sacamos ya de las propias páginas de estas entidades. Algunas, pues ya la doctora Alia es la que atiende ahorita a mayor número de pacientes, y las otras todavía no tienen mucha información. Los médicos que cuentan, aparentemente hay una red de 300, posiblemente muchos de ustedes, o algunos de ustedes, estén en esta red. Pero en fin, aquí lo que se está planteando, y puede pasar más en Estados Unidos, pero creo que ya también viene para México y será interesante su punto de vista, pues las consultas virtuales ofrecen una alternativa importante para la atención médica, y sobre todo para la atención de procedimientos crónicos, identificar una población vulnerable y que realmente no tenga que venir al hospital y poderla atender de manera virtual. Según esto, en la American Association, el 70% de las consultas pueden ser virtuales, ya que la mayoría de estas consultas o son de seguimiento o son una segunda opinión. Quizá esto puede ser más en Estados Unidos, pero muchos de los estudios se pueden transmitir y en fin, analizar desde el punto de vista. De manera virtual. Listo. Finalmente, para pasar a las preguntas, finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones post-COVID? Y esto un poco resume o rescata todo lo que hemos venido platicando en esta media oda. La primera es, pues sí, revisar la estructura de costos de sus hospitales, de sus clínicas, buscar, independientemente de que sea público o privado, incrementar la productividad. No me vayan a matar los hospitales públicos porque tengo gente muy querida y cercana que trabaja en algunos de ellos y están, insisto, ahogados por temas de recortes y que trabajan con el mínimo, este, no mínimo personal, este, que, que hacen, incluso los doctores limpian sus propios, este, sus propias oficinas, en fin, hacen muchísimas tareas. Entonces, este incremento o este redimensionamiento en costos y productividad podría ser más relevante, pero pues ustedes conocen mejor sus, este, sus negocios o sus lugares de trabajo que yo, este, podría ser más relevante para los hospitales privados, ¿no? Es importante, este, independientemente las inversiones que haya que hacer que cada vez yo creo que es menos porque también hay cada vez más empresas que, que apoyan a las, a las entidades en llevar una transformación digital. El, el CEO, el director general de Microsoft Mundial dice que todas las empresas, todas las empresas del mundo van a ser empresas digitales, ¿no? empresas de tecnología y entonces, pues para allá vamos, ¿no? Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo muchos y bueno, evidentemente esto también tendrá que ver con el vivo desarrollo, las, las zonas geográficas, etcétera, ¿no? Es importante el analizar nuevas fuentes de ingresos como, por ejemplo, estos temas de atenciones, este, virtuales a los pacientes, el preparar a la fuerza laboral para esta nueva normalidad, tenemos que preparar los espacios, las, las distancias, los protocolos para que el personal pueda regresar a trabajar y aquí quizá estoy hablando menos de los hospitales porque los hospitales pues están a todo vapor trabajando y pues ya deben tener protocolos exhaustivos para, para esta normalidad que estamos viviendo. Y por último, pues el tema de, de las inversiones, ¿no? Que se ha mencionado a lo largo de la presentación, hay que buscar que cada peso que gastemos, pues sea un peso, este, que tenga, que sea eficiente, que sea productivo. Les agradezco mucho su atención siendo básicamente 32, 33 minutos la presentación. No sé si quieran, déjenme quitarla en la pantalla y si pasamos a la, a las preguntas. Abraham. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! Nos diste así un, un, una, un paseo económico de lo que vamos a esperar. Muchas felicidades, increíble. Espero que no hayas vido demasiadas cifras porque hay muchas cifras y, por lo menos, les advertí que era mucha información. Pero bueno. Al contrario, hay, hay médicos que me dicen, Abraham, eh, estudié medicina para no ver números, pero, empezaron a ver que en las medicaciones se ven números también. Varias preguntas, Paco. El primero, a ver, quiere decir que si el empleo decae, como lo estamos viendo, que está pasando y seguirá pasando, la gente tendrá menos dinero para poder acudir a consultas y tratamientos quirúrgicos privados. ¿Eso significa que a su vez se incremente el trabajo para los médicos que trabajan en las instituciones públicas y que disminuya el trabajo privado? Yo creo que en los temas críticos la gente seguirá por el esfuerzo por seguir gastando en, este, atenderse en un hospital privado si es que ya se está atendiendo en un hospital privado, ¿no? Pero ciertamente el impacto económico que vamos a ver sí va a ser muy fuerte y sí puede ser que, este, que muchos pacientes que normalmente atendían en un hospital privado pues vayan a sus hospitales, a las clínicas del seguro social en caso de ser privados o de funcionarios públicos. Sí podía darse mayor demanda en los hospitales pues precisamente por esta falta de, de recursos pero yo diría pues depende el tipo de, de, de malestar que tenga el paciente y lo crítico que sea como para que diga bueno pues no me importa lo primero es mi salud consigo financiamiento o sea también hay muchas posibilidades para los pacientes de, de conseguir financiamientos para, este, ya sea a través de la, de la banca tradicional a nuevas empresas que dan financiamiento pues para hacer un esfuerzo y decir pues no me importa pero me atiendo en este hospital privado ¿no? Entonces yo creo que pues puede variar mucho. Muy bien, son varias preguntas Paco, me preguntan a ver, todos los equipos médicos, por ejemplo los médicos que utilizan endoscopios, laparoscopios y que ellos realizan los propios, sus propios procedimientos, los ultrasonidos, los ginecólogos se cotizan en dólares y se pagan en dólares, bueno, el tipo de cambio actual, ¿cómo crees que va a afectar? Bueno, hoy hay un, por supuesto tenemos un nuevo tipo de cambio muy volátil por el momento, pero dos preguntas, ¿cuál es el pronóstico de tipo de cambio por una parte y la otra? ¿Qué tanto afectaría o afecta el hecho que la, la noticia reciente la semana pasada que el gobierno chino ya no está aceptando dólares para sus pagos y no yuenes? Y bueno, tomando en cuenta que gran parte también, no significativa, pero cada día más importante, los equipos médicos que utilizan precisamente los profesionales de la salud ya son chinos. Marcas como Mindra y otras han posicionado de manera importante el sector mexicano y de la industria en general en todo el mundo. Mira, dar un, la primera pregunta, dar un pronóstico del tipo de cambio imposible, ¿no? Y nosotros no nos dedicamos a eso, ¿no? Yo lo que veo es de fuentes externas, ¿no? Que dicen, pues, que ahorita hubo un rebote importante, un incremento importante y seguramente se va a poder estabilizar en los próximos meses, llegar a 23, o algo así, 22, pero digamos, eso es, no tengo, no tengo estimaciones propias sobre la empresa para hacer, por decir, pero también me imagino que si uno ve las fuentes de información, pues hay, hay bancos que andarán en, mantenerán en 25, 26, hay otros que son más optimistas y estarán en 22, 23 a fines de año, pero seguramente sí se pensaría que se estabilice el tipo de cambio, ¿no? Lo de China, este, yo la verdad tengo mis dudas de que realmente esto sea una política ya permanente, ¿no? Que vaya a implementar el gobierno, ¿no? Ahorita hay una guerra muy fuerte entre China y Estados Unidos, lo cual para otros temas debería beneficiar a nuestro país, ¿no? Este, pero ciertamente puede ser algo que en este momento el gobierno chino ante las agresiones que ha tenido el gobierno americano, ¿no? De que el virus nació allá, etcétera, etcétera, pues están tomando estas medidas, pero yo creo que en el, este, no creo que deban ser permanentes y a ellos más que a nadie no les interesa vender menos, ¿no? Al contrario, ellos quisieran expander su mercado, ¿no? Y a la medida que limiten la posibilidad de que las empresas puedan adquirir sus monedas o sea más complicado adquirir sus monedas para comprar equipo, pues no les conviene a ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto me parece que podría ser algo, algo, este, no permanente en función de la guerra política que está viviendo. Muy bien, Javier Monroy nos pregunta también de la Ciudad de México, primero felicitar, muchas felicidades, excelente presentación, dice, ¿qué opinión tiene sobre los costos relacionados con el personal profesional de la salud? Hablando de médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, ¿los seguros se incrementarán? ¿No los quieren, los querrán aceptar? ¿Los salarios se incrementarán? ¿O hay algún indicador ya que están en un riesgo potencial al momento de atender pacientes COVID? ¿Cuál sería su opinión? Qué difícil pregunta, estimado Javier. Bueno, hoy salió una, hoy salió una... La voy a presentar ahora que nos vamos en México, Javier. Esa es la pregunta siempre. Hoy salió un anuncio del gobierno federal de que iba a dar, que hizo un convenio con la AMIS, ¿no? para dar seguros gratitos, ¿no? Y eso, pues, hay que ver hasta dónde realmente se profundiza, ¿no? Pero bueno, el tema de las compensaciones, yo diría, no tengo visibilidad si las compensaciones son buenas o no. Yo creo que uno de los costos que en general en las industrias y posiblemente también suceda en el sector salud va a pasar es que vaya a haber una retención, una cautela muy importante en contener los costos de los sueldos del personal, ¿no? Y yo creo que el sector hospitalario, el sector salud no se va a salvar de esto. No son momentos para estar pensando a lo mejor en ajustar las compensaciones porque pues hay más riesgos, etcétera. Son momentos, yo creo que de mantener nuestros trabajos y de ser razonables con las compensaciones que vamos a estar pidiendo ya sea a nosotros mismos o dando a nuestro personal porque vienen tiempos muy complicados. Pues yo creo que en general viene una contención importante del costo de los sueldos, digamos, en todas las industrias y muchas pues vienen reducciones importantes de personal, Pero no creo que sean momentos, no sé si la pregunta iba por ahí, Javier, pero no creo que sean momentos de estar dando compensaciones adicionales y bonos. Entiendo los riesgos, entiendo los riesgos particulares de este sector, pero me parece que aún así no es un momento adecuado para estar pensando en esto, pero... Varias preguntas de Sergio Toff y varios médicos me preguntan, ¿consideras que las compañías de gastos médicos incrementarán el costo de sus primas? Pues eso yo creo que sí puede suceder, ¿no? que sí puedan incrementar el costo de las primas precisamente por todo lo que está sucediendo, ¿no? Habrá que tener mucha cercanía con ellos también, platicar muy cerca con la AMIS, pero yo creo que se puede incrementar de manera quizá no importante, pero sí marginada los costos, ¿no? Muy bien, pues muchas, muchas felicitaciones de Elizabeth Soto, Carmen, la doctora Ángela Escamilla, Ángela Escamilla me pregunta, bueno, muy buen el tema, pero ¿qué recomendaría para el consultorio de Colonia? Ellos también, yo considero, tú terminas con un tema muy interesante, los médicos tienen que ser digitalizables y eso aplica para el de Colonia o ¿qué opinas? Yo creo que aplica para todos, insisto en el comentario esto que hacía el director general de Microsoft Mundial, ¿no? Todos los negocios chicos, medianos, grandes, tienen que digitalizarse, ¿no? Y ahorita, pues la mayoría, incluso este país con la diversidad económica y salarial que tenemos, pues la mayoría tiene teléfono y la mayoría ya tiene aplicaciones mínimas para poder hacer operaciones, transacciones, etcétera, entonces yo creo que una de las ventajas competitivas que les puede dar a las clínicas incluso de las colonias es poder tener herramientas pues para que cada vez que llegue el paciente no tenga que cargar otra vez sus datos, ¿no? Que su expediente pues ya esté electrónico, que pueda hacer fácilmente las, bueno, consultas sería lo ideal, pero también citas de manera muy fácil, etcétera, ¿no? Esto creo que debe ser una tendencia de todas las empresas independientemente del tamaño. Paco, yo recuerdo mucho a Andrés Oppenheimer que hablaba el tema de la nueva profesión, de los nuevos trabajos y él hacía hincapié en que en los próximos 10 años íbamos a ver más nuevos trabajos de los últimos 100 y que los últimos trabajos que habían eran tradicionales iban a desaparecer. con esto que tú nos platicas que el escenario que podemos esperar es que los hospitales privados sean, encontremos también despidos ahí para hacer, trabajar o operar solamente con el personal indispensable. En los consultorios también podríamos esperar eso, quizás que el médico que tiene dos o tres recepcionistas ahora con el tema digital y automatización quizás cuente con una o quizás con ninguna. Yo creo que siempre hablar de despidos es complicado y hablar también de sistemas y generalizar también pero hombre, yo les puedo dar el caso personal de mi empresa mi empresa yo hace 3, 4 años tenía una asistente exclusivamente para mí ahorita la asistente trabaja para 6 socios y trabaja dos o tres días de manera remota de su casa estamos por clausurar las líneas telefónicas fijas y ya nada más vamos a trabajar con teléfonos móviles entonces otra vez y seguramente bueno la gente que tenga que salir por alguna razón pues se va a tener que reinventar y buscar empleo en otros lugares pero sí ciertamente yo creo que en todos lados se va a ver o se tiene que estar viendo estas productividades eficientes gracias a la tecnología que harían más fácil pero principalmente tiene que ser la vida más fácil en el caso de ustedes para los pacientes para que los pacientes puedan tener un servicio mejor muy bien la doctora Yosafar de Oaxaca nos pregunta felicidades bueno Paco las felicitaciones son muchas entonces me voy directo a la pregunta en relación a la evaluación de la cadena de suministro para evitar un desabasto qué has encontrado qué datos has encontrado cuáles son los resultados de otros países y qué podemos esperar en México digo quizás una pregunta demasiado específica pues sí digo no tengo información en la mano de lo que está pasando en otros países pero lo que sí es un hecho es que las cadenas de suministro hay una insistencia que ya vamos a la no globalización pero esto pues seguimos lo habilitados y las cadenas de suministro siguen globalizadas entonces si los materiales dependen mucho como decías hace rato de que muchas materiales vienen de China y a lo mejor luego para ensamblar pues vienen de diferentes países entonces la cadena de suministro ya no se analiza de manera local nada más sino tienes que analizar pues dónde está en los diferentes países y cómo se están armando los diferentes desde medicamentos a material médico para tener visibilidad pues de realmente si va a haber un desabasto o no hubo un cierre de fronteras ahora con el COVID esperemos que ya no vuelva a haber ese tipo de cosas pero digo si la pregunta pues es muy específica yo creo que hay que analizar la cadena de suministro de cada uno de los hospitales y sobre todo del tipo de materiales y de equipo que van a comprar y si evaluar diferentes o sea siempre tener diferentes alternativas aunque tengamos un contrato a largo plazo con alguien siempre estar evaluando sobre todo ahora estar evaluando diferentes alternativas ya sea por algún cierre alguna guerra comercial con China por algún tema de que el proveedor que teníamos financieramente pues tuvo que quebró y tuvo que cerrar etc entonces más ahora más que nunca tenemos que tener visibilidad de lo que está pasando hacia atrás y de los insumos de donde vienen y tener alternativas muy bien una felicitación de un señor que tú conoces que apreciamos ambos Leonid Libis Híjole no, esa pregunta Leonid se hace preguntas difíciles Sí, sí, sí caray siempre Alonso González nos pregunta ¿qué visualizas con el tema de los médicos que trabajan médicos de medicina del trabajo que están por disposición legal todas las compañías que tienen más de 300 empleados tienen obligación de tener un médico no obstante muchas empresas lo tienen sin los 300 médicos sin los 300 empleados ¿consideras que están en riesgo esos médicos? ¿El riesgo de perder su empleo o el riesgo de... Sí, sí miedo de perder su empleo Pues yo creo que no porque en mi empresa otra vez dando el ejemplo estamos tomando medidas muy importantes para mantener la salud de nuestros empleados ahora que regresemos y vamos a regresar en etapas y primero vamos a regresar el 15% de los empleados y poco a poco y yo creo que más ahora más que nunca el doctor que tenemos nosotros en nuestra oficina pues se va a requerir ¿no? para cualquier urgencia que tengamos para tomar medidas pruebas específicas yo creo que más que nunca en las empresas para aplicar protocolos relevantes se va a requerir el que haya los médicos de las empresas La doctora Silvia Pérez también de la Ciudad de México recomienda la evolución de la atención médica a través de telemedicina para disminuir costos en la operación e incrementar la eficiencia diagnóstica derivando oportunamente ¿habrá cambios en este tema? Pues más que recomendar porque no me atrevería pero esa es la tendencia ¿no? que vimos ahora con los números decíamos que el 70% de los pacientes podrían atenderse de manera remota esto dependerá pues mucho de las aplicaciones que se desarrollen pero yo creo más que recomendar pues yo creo que es algo que ya va a ser una ahorita podría ser una ventaja competitiva va a dejar de ser una ventaja competitiva va a pasar a ser una necesidad de las empresas que tengan que ya tengan atención remota Fíjate Paco que tuvimos una plática me invitaron a plática de la Universidad Panamericana de qué tema el tema legal ¿no? y coincidíamos que el reto más importante lo tenía el Congreso el Congreso Federal y las Congresos Estatales de todo lo que tienen que regular una nueva normalidad me refiero en los congresos médicos que se hacen cada año donde asisten tres mil médicos o más para definir quién es su nuevo presidente mesa directiva acciones de su especialidad hoy no se pudieron realizar ni se pueden llevar a cabo porque la ley de sociedades mercantiles y la de asociaciones civiles no prevén el caso de las asambleas virtuales igual que ocurre con las consultas médicas hoy en día yo considero que es también un escenario que no podemos echar para atrás pero que sí requieren regulaciones el tema de regulación el tema de regulación que está por ahí muy suelto nos pregunta el doctor Carlos como comentario coincido mucho en esto y por ejemplo el tema de la firma y contratos nosotros ya estamos firmando contratos de manera con firma electrónica siendo que antes pues no digamos si se permite pero tiene sus riesgos legales ahorita pues ya lo estamos haciendo así necesariamente las regulaciones tienen que cambiar y en el caso de la atención médica ocurre que buena parte del diagnóstico se integra con la exploración física con el tocar con el sentir muchas veces el paciente no genera información incluso hasta con el olor si tiene digo son datos que sí requieran en algunos no en todos el tema de la presencia física pero de acuerdo que la tendencia no es otra más que esa el doctor Carlos Eisele de Quintana Roo nos dice de Cancún dice en Quintana Roo dependemos del turismo ¿qué futuro le ve a la certificación COVID-free que están planteando los hoteleros? ¿sí sabías de eso? No la verdad ahora sí me parece interesante no sé si si este desde el punto de vista médico es algo viable ¿no? o sea que te pueden certificar este COVID-free pero pero te quedas no sé te quedas cinco días en el hotel pero resulta que al segundo pues ya esa certificación cuando entraste al hospital perdón cuando entraste al hotel al segundo día pues ya no la perdiste porque alguien seguramente te pudo haber contagiado en la playa no sé ahí yo creo que es un tema más técnico ¿no? que tanto una certificación este que tanta vigencia puede tener una certificación COVID-19 ¿no? me parece que desde el punto de vista médico es muy complicado pero desconocido es un tema más técnico ¿no? este médico el doctor Leopoldo Rodríguez nos pregunta ¿tú consideras que sea un buen momento para que los médicos puedan sean mejor pagados en el ámbito institucional? o sea que sean mejor valorados su trabajo después de esto pues lo que les decía hace rato este creo que el tema de las compensaciones hay que ser muy cauteloso y bueno también depende depende si estamos hablando de doctores que trabajan los médicos que trabajan en hospitales públicos o privados o sea ciertamente ahorita el de desde el punto de vista financiero que yo soy pues hay mayor riesgo mayor rendimiento ¿no? entonces si realmente hay mucho riesgo de los doctores pues se hubieran de tener ciertos estímulos o compensaciones o bonos pero por otro lado pues tenemos la falta de liquidez de las de los hospitales privados y el dar esto en este momento pues podría ocasionar que a lo mejor no haya permanencia en el hospital entonces no es una es cuando hablaba de los escenarios y esto de los modelos financieros pues hay que ver la película completa ¿no? Idealmente si tienen están haciendo actividades más riesgosas y por lo mismo deben tener un premio por esas actividades pero por otro lado pues también eso afecta o puede afectar la sustentabilidad completa de la institución y eso pues hay que ponerlo en perspectiva Si me preguntan temas o a lo mejor también legales si las quieres contestar si no te he hecho la mano Paco Me la haces tú porque tú eres el abogado yo soy economista No, pero tú eres Paco me preguntan que un gran problema que tendrán que tienen los médicos de consultorios privados es que todos ellos pagan renta muchos pagan renta de su consultorio y que obviamente al bajar considerablemente el tema de las consultas pues quieren saber si hay un mecanismo legal o un mecanismo o que tú que sabes que están haciendo si no pero yo prefería que le están preguntando a usted señor Yo lo que he visto en el ámbito hospitalario pero en otros ámbitos pues lo que está haciendo es renegociar los contratos y exigirle a los orrendadores que sean menévolos pero digamos que la recomendación yo diría pues es buscar una renegociación del contrato que sea justa también para las partes hay que entender también la parte del que tiene el inmueble pero pues eso desde el punto de vista más económico yo diría eso pero no sé si que también hables desde el punto de vista legal Hoy en día mientras no se haya decretado la contingencia por el estado todas las obligaciones permanecen y más es un acuerdo de buena fe particularmente en el ámbito no renta de habitación sino en renta comercial e industrial ha habido mucha flexibilidad de llegar a un acuerdo porque también usted deja ese consultorio y quién lo va a rentar o sea no va a haber como renta entonces es un es un mix en industrial en casa habitación tengo entendido que es diferente nos vamos con la última pregunta Paco Antonio Torres Trejo nos pregunta ¿cómo debe de contribuir el médico en alguna estrategia para el crecimiento económico? ¿cómo crees que pueden hacer? Pues yo creo que un poco lo que vimos ahora bueno ahorita lo que están contribuyendo me parece que es algo invaluable ¿no? porque el contener el contener las enfermedades el contener las muertes creo que pues tiene un impacto económico importante ¿no? pero la otra que yo creo que puede contribuir los médicos pues es en estar capacitándose mejor para sobre todo lo que hemos hablado mucho la tecnología ¿no? creo que en la medida que pues también el sector salud y los médicos en particular también sea más productivos evidentemente la productividad genera mayor crecimiento económico ¿no? la medida que haya más productividad puede haber mayor crecimiento y si en ese sentido pueden mejorar sus actividades a través de la tecnología que es a donde dijimos que vamos todos creo que hay una contribución muy importante tanto para beneficio de los pacientes como para el impacto económico Muy bien el último comentario de David Santiago Gudiño de Facebook él nos hace el comentario a través de Facebook dice con esta pandemia se presenta un gran reto para la atención de los pacientes en todos los ámbitos seguramente esto llegó a adelantar todo el tema tecnología y va a ser una contribución Paco Exactamente algo más que quieras comentarnos Paco Pues nada que de verdad ha sido un placer te agradezco mucho Abraham invitarme en este foro creo que es un un foro maravilloso creo que hacen un trabajo extraordinario día con día y como digo cuando nosotros lo vivimos cuando tenemos la posibilidad de acceder a un médico bueno y a un hospital y tener buena atención pues es una gloria te agradezco mucho por haber podido participar en este foro Paco el agradecido soy yo quiero platicarles y reiterarles a todos quienes nos escuchan que todos los profesores que nos ayudan y que están aquí viviendo su tiempo su esfuerzo sus conocimientos preparan esas pláticas especialmente para el sector de la salud y lo hacen de manera completamente altruista es una forma de contribuir como lo hemos platicado con nuestro granito de arena para que este país salga adelante y un agradecimiento especial y agradecer especialmente a todos los médicos que hoy nos atienden y que con un gran esfuerzo y corriendo el riesgo de su propia salud pues están ahí al pie del cañón y muy agradecidos muchas gracias Paco yo doy algunos mensajes recordarles que si quieren volver a ver esta presentación pueden hacerlo en el Facebook de Medical Legal Center y en el de Yo Soy Médico 17 les recuerdo que en la página de Facebook también tenemos a Susana Hernández y a partir de la siguiente semana Bernadette Casillas que han sido profesoras aquí con temas del estrés con algunas tips de cómo manejar el tema del estrés para los profesionales de la salud les recuerdo el correo si quieren contactar a Francisco Ibáñez que es puede ser el de él o a través de nosotros atención.mlc arroba gmail les recuerdo la plática de mañana tenemos a la doctora Elsa Díaz ella es ginecobstetra ella es de la Ciudad de México de la mesa directiva de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecobstetricia un agradecimiento a Yo Soy Médico 17 que nos facilita su plataforma para transmitir completamente en vivo la próxima semana tenemos a varios invitados uno que tú Francisco conoces que es Raúl Ávila nos va a platicar su propia experiencia su vida qué pasó él es un paciente es una persona un buen amigo que llegó a estar más de 10 días hospitalizado por este padecimiento y nos platicará de viva voz toda su historia y por supuesto el agradecimiento que él tiene con la comunidad médica y aparte se van a divertir porque es muy simpático muy simpático qué bueno mi querido Paco inmensamente agradecido como siempre gracias gracias a todos de verdad Paco muchas gracias encantada buena noche gracias a todos que nos sintonizan nos vemos como siempre mañana terminamos la séptima semana de transmisiones de lunes a viernes 8 de la noche toda la semana la misma conexión también la próxima gracias buenas noches gracias Gracias por ver el video